He entrenado muchísimo, vengo más de nueve meses de preparación, ya hay una experiencia de un Dakar, tenemos seis días en piso peruano, o sea que eso hay que sacarle mucha ventaja, definitivamente hay pilotos con mucha experiencia, con muchos dacares, con muchos kilómetros, que van a saber también darle muy bien la vuelta al tema, pero nada, muy contentos y la verdad que el objetivo es dar lo mejor de uno, hacer la mejor participación, mejorar el año anterior de la tabla, y comprometido y motivado en dar lo mejor y el 100%. Con mucha emoción y muchos nervios, ya lo corrimos en el 2013 y nos quedamos puestos 67 de 130 motos que terminaron, de 200 que empezaron, y nada, pues un poco con miedo, como son estas carreras, y con fe, vamos a Argentina, si Dios quiere. Ahora pasamos a Bolivia, que la verdad que no soy muy amigo ni de la altura ni del frío, vivo en Máncora, entonces no me gusta mucho el frío, pero sabemos a lo que vamos, entonces estamos preparándonos con equipo y todo, para pasar las condiciones de Bolivia sobre todo. Contento de venir aquí, de la acogida de la gente, muy feliz, y esperemos ahora en un par de días ya terminar de preparar todo y arrancar este Dakar aquí, aquí en Perú, que tenemos muchísimas ganas.